Así es como queda el Valle de Santiago después de las fiestas navideñas. Después de que todos nuestros paisanos del Valle de Santiago, que radican en el extranjero, han emigrado nuevamente para su destino en Estados Unidos. Así es como queda el pueblo desolado. Solamente quedan la gente que es nativa de aquí, la gente que vive, que radica aquí. Pero nuestros paisanos, nuestros amigos del norte, como le llamamos aquí, ya han emigrado y así nos dejan a los vallenses. Gracias, gracias amigos, amigos emigrantes.